Reconocerles la actividad, el rol que tienen, el trabajo permanente, cotidiano que tienen y realmente la gran tarea que hacen por el pueblo de la provincia. 400.000 asistencias que dan cuenta de todo el trabajo que tienen y todo el despliegue que realizan. Lo he podido ver personalmente, cruzarlos en los cerros, la última vez que los he visto trabajando en cada rincón de la provincia fue en oportunidad de la Virgen de Punta Corral. Así que el reconocimiento hacia ustedes, felicitarlos por toda la tarea y también a través de Pablo, pero la experiencia que ustedes han volcado para que podamos tener ambulancias de alta tecnología, es decir, todo lo que tienen las 50 ambulancias que compramos han pasado por la supervisión de ustedes y bueno, realmente están puestos en estos móviles toda la experiencia, todo el saber, pero especialmente todo lo que ustedes entienden que deben ser prioritarios para atender a todo el pueblo jujeño. Nosotros obviamente vamos a profundizar acompañándolos, poniendo toda la energía, realizando las inversiones que obviamente nos permite el presupuesto, pero dándole prioridad a esta tarea tan importante, esta función tan importante que cumple. Feliz cumpleaños y a seguir trabajando.